Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. El día de hoy vengo a hacerte un anuncio, hacerte una invitación para ti que no tuviste la posibilidad de entrar al curso presencial que se llevó a cabo de julio a octubre de este año. Bueno, pues te invito a que si tú quieres aprender a leer tarot, pues tengo una nueva modalidad y estaría comenzando el día 16 de enero. Así que tenemos tiempo más que suficiente para pensar, para preguntar, para presupuestar, para organizarnos. Te invito a pedir información, estaríamos comenzando el día 16 de enero. No es una modalidad presencial al 100%, pero sí va a haber una parte muy importante de ese curso en el que se tiene que hacer de manera presencial, que es evidentemente lo relativo al taller. Entonces, en el taller sí me gusta que estés presente porque es donde yo te voy explicando cómo vamos a interpretar las cartas al momento de hacer una lectura. Si a ti te interesa aprender a leer tarot conmigo, con mi método de interpretación, porque déjame decirte que el tarot es un arte, es un arte que consiste en interpretar y la interpretación es personal. Por eso es que tú encuentras muchos estilos de lectura de tarot. ¿Por qué? Porque está basado en una interpretación. El tarot, al no ser una ciencia exacta, pues para una persona tiene un significado y para otra tiene otra. Otra comienza por las cartas del centro, otra comienza por las cartas de la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu propia manera de vivir, de vibrar y de entender el tarot. Evidentemente, hay significados que son esenciales y que son universales, pero ya cuando tratamos de interpretar, bueno, pues la interpretación es personal. Si tú quieres aprender a leer el tarot con mi método de interpretación en el que tú, a partir de una sola carta, puedes leer pasado, presente y futuro, bueno, y eso es con una sola carta, pero cuando tú ya colocas muchas cartas sobre la mesa, tú puedes hacer una interpretación riquísima, porque en mi método yo te enseño la carta que antecede, la carta que le sigue, la carta que estamos viendo físicamente. Te enseño a utilizar los colores, o sea, qué significado tienen los colores dentro de la carta que nos está apareciendo. Te enseño a analizar el número. El número es una es una información, o sea, nos da una información muy importante dentro de la lectura. Nosotros desde el momento en el que comenzamos a ver nuestras cartas y vemos que hay un número que se repite en varias ocasiones. Ya tenemos también, pues, un gran matiz de la lectura. Les enseño equivalencias con el tarot de Oshosem, que nos habla de emociones presentes. Te enseño a pensar, te enseño a salir de la caja. Si tú quieres aprender a leer tarot con mi método, tienes hasta el día, pues mira, tienes todo este tiempo para pensarlo. El curso estaría comenzando el día 16 de enero del 2024. Estamos escasamente dos meses, dos meses y medio para que tú. Es que realmente no considero la segunda quincena de diciembre como tiempo, porque fíjate que en ese tiempo todo mundo está muy metido en las celebraciones familiares y es como debe de ser. O sea, esa segunda semana, esa tercera y cuarta semana de diciembre, realmente pues no la consideramos para actividades de este tipo, porque ya estamos muy sumergidos en la Navidad. Entonces, pues, estaríamos hablando de dos meses los que tú tienes para considerar la posibilidad de inscribirte a mi curso, en donde yo te garantizo que si tú pones de tu parte, tú vas a aprender a leer tarot. Sí, tú vas a aprender a leer tarot. Evidentemente, es el 50% está en mis manos, que tiene que ver con que yo dejo el corazón al momento de explicarte tanto los significados como los métodos, o como mi método, perdón, pero el otro 50% tiene que ver con tus ganas, tiene que ver con tu hambre de leer el tarot, con que tú también pongas el corazón y con que tú te enamores de esto que es un arte, porque de verdad es un arte la interpretación del tarot. Eso por un lado. Entonces, el día 16 estaríamos comenzando el curso, el 16 de enero del 2024, el curso de tarot en una modalidad mixta, es decir, va a ser presencial, pero también va a ser autoestudio. O sea, es autoestudio y el taller en el que, en esta ocasión, por tratarse de un método mixto que voy a utilizar, pues le vamos a dar gran preponderancia a la parte relativa al taller. Y bueno, para mis exalumnos, para mis exalumnos desde la primera hasta la cuarta generación, que también me han pedido el que se abra de nueva cuenta el seminario, que es un taller de lecturas avanzado. Es decir, aquí ya vienes del conocimiento que adquiriste conmigo en la primera parte del curso. Y si tú te quieres inscribir al taller avanzado, que sería el seminario, bueno, pues puedes comenzar a preguntar por qué estaríamos comenzando el día 17 de enero, el día 17 de enero. El 16 comienza para las personas que no tienen experiencia. El 17 comenzaría para las personas que son exalumnos de generaciones anteriores. El taller única y exclusivamente lo abro para mis exalumnos. No acepto gente exterior, no acepto gente externa, porque necesito que estemos partiendo de los conocimientos que yo ya sé que les enseñé. Si llegara alguien nuevo, pues yo no sé si está en la misma sintonía que yo, porque has de saber es algo en lo que sí quiero hacer mucho énfasis. El tarot que yo realizo es un tarot muy, pues muy racional, muy, muy racional, en el que busco concientizar a las personas de la responsabilidad que tienen en su propia vida. Por lo tanto, mi tarot no es esotérico. Yo no menciono nada que tenga que ver con magia, no menciono nada que tenga que ver con hechicería, porque no creo en eso. Entonces, tú tienes que estar consciente de que esa es mi forma de ver el tarot y que al ser así, pues tú tienes que ver si te inscribes o no te inscribes al momento de que yo te dé la información del curso inicial. Y en el seminario, pues por eso no acepto personas externas. ¿Por qué? Porque yo necesito que entren personas que ya saben cómo pienso, en cómo me gusta trabajar, que evidentemente es con un respeto ya ayudándote y haciéndote que tú pienses, pero pues yo no creo en nada que tenga que ver con con brujería ni nada de eso. Entonces, si llega alguien de fuera y dices que mira, yo aquí veo hechicería, pues no, definitivamente estaríamos hablando en sintonías totalmente diferentes. Entonces, si tú quieres inscribirte como persona totalmente Nobel a un curso de tarot, sería el 16 de enero del 2024, el día que estaríamos comenzando. Si tú quieres perfeccionar lo que has aprendido conmigo en los cursos, pues te puedes inscribir al seminario que va a comenzar el día 17 de enero del 2024. Muchísimas gracias.